3, 2, 1 Honestidad y sentido de la justicia se unen en estos hombres y mujeres que con sus experiencias diarias aportan, como jueces legos, sensibilidad al sistema judicial cubano. El pueblo, con su sapiencia, con esa lógica natural, como decía el comandante, nuestro jurista mayor, esa lógica natural que no se equivoca, la traemos al sistema de tribunales para utilizarla a decidir con mayor cesaté todos los conflictos que tenemos en los tribunales. Pero esos jueces que no son letrados, que lo que tienen es, como les decía anteriormente, esa inteligencia natural, la traen a los tribunales con su vivencia, con su experiencia, con su conocimiento, algunos de economía, otros en educación, otros en producciones de cualquier tipo, y nos traen esa inteligencia a resolver nuestros asuntos. Y eso le da a nuestra justicia mayor perfección, mayor aceptación, mayor acierto a la hora de solucionar los conflictos que conocemos. En el espacio, más de una veintena de jueces firmaron el compromiso de hacer cumplir la ley establecida en la Constitución de la República de Cuba durante los próximos cinco años, periodo durante el cual cumplirán con esta labor. Es un honor ser, en estos momentos, haber firmado y ser juez, lejos de un tribunal, que nos lleva a compromiso, solemnidad y respeto, porque la justicia la vamos a impartir en nombre del pueblo de Cuba. Bueno, para mí es un honor, ya que fui electo de forma abierta y con el único principio, el único interés de defender la justicia sobre parte de todos, y formar parte del pueblo en los tribunales populares, desde el municipio hasta la nación, como parte de este legado de ser juez, lejos. Un comportamiento responsable, apego y obediencia a las leyes y la experiencia popular son aspectos que definen el trabajo de los jueces legos dentro del sistema judicial cubano, y es este el compromiso que prima en el trabajo de estos hombres y mujeres de pueblo. Desde Los Palacios, Lisandra Díaz Rey, Telenoticias.